Con este canto no pretendo ofender a nadie Solo te invito pa' que cante como yo Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Esto que traigo es tan barato Como un peso te comes dos Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Guan-guanco Escucha bien bailador Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Por eso traigo pan con clave para el que no sabe Señores la rumba buena guan-guanco bae Oye traigo pan con clave para el que no sabe Señores yo soy del cerro y el cerro tiene la llave Traigo pan con clave para el que no sabe Para el que no sabe traigo pan con clave Traigo pan con clave para el que no sabe Yo traigo la rumba buena la que nació en los solares Traigo pan con clave para el que no sabe Guau-guanco del tiempo España Guau-guanco coro millare Traigo pan con clave para el que no sabe Para el que no sabe traigo pan con clave Atento que ya va a empezar Que va a comenzar la clase Enchapa que a bailador Te diré como se hace Que todo es cuestión de clave Sentimiento y cubanía Si tu no tienes treco Tu tienes la sangre fria Yo lo traigo a peso Y a cincuenta kilos A cincuenta kilos caramba A cincuenta kilos anjue Yo lo traigo a peso Y a cincuenta kilos Señores la rumba buena Guarachando con su estilo Yo lo traigo a peso Ya cincuenta kilos Sal de ahí, sal de ahí Que te calienta el solar Si tú sabes que soy contigo Yo lo traigo a peso Ven pa' que me lo despido Ya cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Como dice chucha A la bajo Ya cincuenta kilos Traigo dos ganas pa' ganar Yo lo traigo a peso Vaya Ahí Que te calienta kilos Yo lo traigo a peso Carlos, míralo, ven Que te calienta kilos Ya tú sabes cómo suena Yo lo traigo a peso No digas que tú aprendes Lo que no nace, no crees Tú presumes de la banana Y de eso mismo es que careces Mira, eso que me falta Lo tengo yo Ya cincuenta kilos La clave nació conmigo Oye, sí Oye, sí Salsa Directamente desde Cuba, mami La novena El abogado del diablo Ya comprendí la razón por la que me dejaste Nunca te acostumbraste A lo que te ofrecía Yo era todo sentimiento Sí, sí Sí, sí, sí Sigue tu camino, mami Que yo Tal vez, quizá Fueron tus palabras Demostrando desconfianza En que yo algún día llegaría Y que la vida me cambiaría Y que la vida me cambiaría Y aquí me ves Ya llegué Ahora mírame 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 Ahora quiere que sea su nene Venga tú Su nene La cosa se puso buena Y ya Ya está sonando la novena Ahora se quiere casar conmigo Y como su nene Ahora quiere que sea su nene Dile más Su nene Este cuerpo lo tengo Mírame Ahora le toca Vengo Pumbo Bingo Ahí Vacílame Vengo Pumbo Bingo Ey Si mira palacio total Yo Vengo Pumbo Bingo Sí, sí Mira Regalando melodía Vengo Pumbo Bingo 100% natural Música para bailar Vengo Pumbo Bingo Con tremendo aire Y yo Con tremendo aire Vengo Pumbo Bingo Así que olvídame Que ya Que ya te olvide Vengo Pumbo Bingo Que como vengo mami Pregúntame Vengo Pumbo Bingo Pregúntale a Luisón A Juanfuey A Carlos Vengo Pumbo Bingo Tú sabes como vienen los metales Azucrita pa' ti Vengo Pumbo Bingo Como viene Como viene Como viene ¡Epa! La novena Como suena Como dice ¡Epa! ¿Quién? 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 Nada, 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 nada Y ahora Se acabó, se acabó Chirrin, chirrán Lo nuestro ya se terminó Se acabó, se acabó El agua pasada No, no mueve bolinos Se acabó, se acabó No lo dijiste tú Te lo digo yo Se acabó, se acabó No, no lo dijiste tú Te lo digo yo Se acabó, se acabó ¡Epa! Está bueno ya de suerte O mal Azucrita pa' ti Se acabó, se acabó Son cosas del pasado, eh Como sabe la nene Se acabó, se acabó ¿Tú me entendiste? Con este canto no pretendo Ofender a nadie Solo te invito Pa' que cante como yo Para que aprendas Cómo se hace Que sin la clave No te suena el guan guanco Guan guanco Esto que traigo Que es tan barato Como un beso Te comes dos Para que aprendas Cómo se hace Que sin la clave No te suena el guan guanco Guan guanco Escucha bien bailador Para que aprendas Cómo se hace Que sin la clave No te suena el guan guanco Por eso Traigo pan con clave Para el que no sabe Señores, la rumba buena Gua guanco Oye Traigo pan con clave Para el que no sabe Señores, yo soy del cerro Y el cerro tiene la llave Traigo pan con clave Para el que no sabe Para el que no sabe Traigo pan con clave Traigo pan con clave Para el que no sabe Yo traigo pan con clave Yo traigo la rumba buena La que nació en los solares Traigo pan con clave Para el que no sabe Gua guanco del tiempo España Gua guanco coro millares Traigo pan con clave Para el que no sabe Para el que no sabe Traigo pan con clave Atento que ya va a empezar Que va a comenzar la clase El chapacá bailador Te diré como se hace Que todo es cuestión de clave Sentimiento y cubanía Si tú no tienes trego Tú tienes la sangre fría Yo lo traigo a peso Ya cincuenta kilos A cincuenta kilos caramba A cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Ya cincuenta kilos Señores la rumba buena Guarachando con su estilo Yo lo traigo a peso Ya cincuenta kilos Sal de ahí Sal de ahí Que te caliento el solar Si tú sabes que soy contigo Yo lo traigo a peso Ven pa' que me coja en vivo Ya cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Ya cincuenta kilos Traigo dos ganas pa' ganar La otra pa' lo mandao Yo lo traigo a peso Ya cincuenta kilos Ya cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Carlos, mira no ven Ya cincuenta kilos Ya tú sabes cómo suena Yo lo traigo a peso No digas que tú aprendes Lo que no nace no crees Ya cincuenta kilos Tú presumes de la banana Y de eso mismo es que careces Yo lo traigo a peso Y de eso mismo es que me falta No tengo yo Ya cincuenta kilos La clave nació conmigo Oye sí, salsa Directamente desde Cuba, mami La novena El abogado del diablo Ya comprendí la razón Por la que me dejaste Nunca te acostumbraste A lo que te ofrecía Yo era todo sentimiento, amor Todo que no imaginaste Pero no fue suficiente Por eso te marchaste Hoy con el tiempo comprendí Que yo podía seguir sin ti Que me faltabas Cuando más te necesitabas Esas son las cosas del destino Poner a cada quien En su camino Ya que el señor lo quiso así Sí, sí, es tu camino, mami Que yo Tal vez, quizás Fueron tus palabras Demostrando desconfianza En que yo algún día llegaría En que yo algún día llegaría Y que la vida me cambiaría Y aquí me ves Ya llegué Ahora mírame Ahora mírame Mírame Pelo de lejos Que no puede ser Ahora se quiere casar conmigo Ahora quiere que sea su nene ¿Cómo? Su nene Una mujer que no confía Esa no puede ser la mía Ahora se quiere casar conmigo Ahora quiere que sea su nene Su nene Y ahora llene de mi amor Y claro, si le condenes Ahora se quiere casar conmigo Ahora quiere que sea su nene Su nene La cosa se puso buena Y ya, ya está sonando la nube Ahora se quiere casar conmigo Y ahora quiere que sea su nene Su nene Este cuerpo lo dejó Ya no, ahora le toca Vengo Pumbo Bingo Ahí Vacílame Vengo Pumbo Bingo Ey Si miras palaos y total yo Vengo Pumbo Bingo Si, si, mira Regalando melodía Vengo Pumbo Bingo Cien por ciento natural Música para bailar Vengo Pumbo Bingo Con tremendo aire yo Con tremendo aire Vengo Pumbo Bingo Así que olvídame Que ya, que ya te olvide Vengo Pumbo Bingo Que como vengo mami Pregúntame, pregúntame Vengo Pumbo Bingo Pregúntale a Luisón, a Juanfuey, a Carlón Vengo Pumbo Bingo Tú sabes cómo vienen los metales Azucrita, Pumbo Bingo Vengo Pumbo Bingo Vengo Pumbo Bingo Vengo Pumbo Bingo Vengo Pumbo Bingo Y ahora Se acabó Se acabó Chirri, chirrán Lo nuestro ya se terminó Se acabó Atento que ya va a empezar Que va a comenzar la clase El chapaca, bailador Te diré cómo se hace Que todo es cuestión de clave Sentimiento y cubanía Si tú no tienes treco Tú tienes la sangre fría Yo lo traigo a peso De a cincuenta kilos A cincuenta kilos, caramba A cincuenta kilos, güey Yo lo traigo a peso De a cincuenta kilos Señores, la rumba buena Guarachando con su estilo Yo lo traigo a peso De a cincuenta kilos Sal de ahí, sal de ahí Que te caliento el solar Sí, tú sabes que soy contigo Yo lo traigo a peso Ven pa' que me coja en vivo De a cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Como dice Chucha Alabao De a cincuenta kilos Traigo dos ganas pa' ganar La otra pa' lo mandao Yo lo traigo a peso Vaya Ahí De a cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Carlos Carlos, ya no es Ya se enfrenta a peso Ya tú sabes cómo suena Tú lo traigo a peso No digas que tú lo aprendes Lo que no nace, no crees Ya se enfrenta a peso Tú presupes de la banana Y de eso mismo es que careces Mira Y de eso mismo es que te faltas Lo tengo yo Ya cincuenta kilos La clave nació contigo Hoy con el tiempo comprendí Que yo podía seguir sin ti Que me faltabas cuando más te necesitabas Esas son las cosas del destino Poner a cada quien en su camino Ya que el señor lo quiso así Sigue tu camino mami Que yo Tal vez, quizás Fueron tus palabras demostrando desconfianza En que yo algún día llegaría Y que la vida me cambiaría Y aquí me ves Ya llegué Ahora mírame Mírame Pelo de lejos Que no puede ser Ahora se quiere casar conmigo Ahora quiere que sea su nene ¿Cómo? Su nene Una mujer que no confía Esa no puede ser la mía Ahora se quiere casar conmigo Oye, no, no, no Ahora quiere que sea su nene No, no, no Su nene Y ahora llene de mi amor Que, claro, sigue conmigo Ahora se quiere casar conmigo ¿Cómo sabe la nene? Ahora quiere que sea su nene Su nene La cosa se puso buena Y ya Ya está sonando la nene Ahora se quiere casar conmigo ¿Cómo? Ahora quiere que sea su nene ¿Qué dilema? Su nene Este cuerpo no te cojo Calo Ahora le toca Vengo, bubo, bubo Ahí Vacílame Vengo, bubo, bubo Ey Sin mirar palaos y total Vengo, bubo, bubo Sí, sí Mira Regalando melodía Vengo, bubo, bubo Cien por ciento natural Música para bailar Vengo, bubo, bubo Con tremendo aire Yo, con tremendo Vengo, bubo, bubo Así que olvídame Que ya, que ya te olvide Vengo, bubo, bubo Que como vengo, bubo Que como vengo, mami Pregúntame Pregúntame Vengo, bubo Vengo, bubo Pregúntale a Luisón A Juanfuey Vengo, bubo, bubo Se acabó Se acabó Se acabó Está bueno ya de tu es tu mano Azulquita pa' ti Se acabó Se acabó Son cosas del pasado, eh Como sabe la nene Se acabó Se acabó ¿Tú me entendiste? 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 Gracias.